Los investigadores nos preguntamos por relaciones causales entre variables. ¿Por qué y cómo se producen determinados hechos o resultados? ¿Influyen los videojuegos en la conducta de las personas? ¿Son eficaces las campañas de los medios para promocionar estilos de vida saludables? Esta y otras preguntas causales quedan incompletas sin un análisis de los procesos o mecanismos que ayudan a entender cómo influye un videojuego o cómo persuade una campaña de salud. O queda también incompleta si no se incluyen preguntas como las siguientes. ¿Los videojuegos influyen a todas las personas del mismo modo? ¿Qué características de las personas se asocian a una mayor eficacia de una campaña de salud? Los investigadores contamos con herramientas metodológicas para hacer frente a estas cuestiones. Utilizamos la estadística para analizar relaciones entre variables. Pues bien, en este curso abordaremos una de esas herramientas. Es un curso metodológico de tipo procedimental. Decimos que es procedimental porque intenta enseñar cómo utilizar una determinada herramienta. ¿Qué herramienta? Process. Process es una herramienta creada por el profesor Hayes, un profesor de Psicología Cuantitativa y Comunicación de la Ohio State University en Estados Unidos, y que se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para analizar procesos de mediación, por qué se producen los efectos, de moderación, cómo, en qué circunstancias, cuándo se producen y de mediación moderada. Este tipo de herramientas se utilizan en muchas disciplinas científicas. Comunicación, Psicología, Educación, Sociología, Ciencia Política y Ciencias de la Salud. No es un curso de estadística, es un curso de análisis de datos. Eso significa que obviamos la parte de formulación matemática y nos concentramos únicamente en explicar cómo opera la estadística para entender la macro, el proceso y su funcionamiento. La técnica estadística en la que se basa el proceso es el análisis de regresión. Esto significa que para acceder al curso habría que tener unos conocimientos mínimos en técnicas como correlación o regresión. Por otro lado, el programa que se va a utilizar es el programa SPSS, con lo cual se supone que las personas que acceden al curso están mínimamente familiarizados con dicho programa. Finalmente, diremos que es un curso especialmente destinado para investigadores de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud. El curso está compuesto por nueve vídeos. Los primeros cuatro revisan aspectos conceptuales para entender los conceptos de mediación, moderación o mediación moderada. El resto de vídeos nos enseñan cómo utilizar la macroproces utilizando ejemplos de investigaciones reales o ficticias. Hay que destacar que Proces es una herramienta muy, muy versátil, muy, muy simple o muy, muy compleja. Este curso supone una introducción para el manejo de Proces. En este curso nos vamos a centrar en ejemplos de complejidad media o baja. La gran noticia es que comprendiendo este tipo de ejemplos podremos utilizar posteriormente Proces para enfrentar situaciones de complejidad superior en investigaciones reales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.